¡Hola a todos! Bienvenidos un miércoles más a PipToastTV. Hoy os voy a llevar una mañana conmigo para que veáis cuál es mi rutina de cada mañana, qué hago desde que me levanto hasta que salgo de casa para que empiece mi día. Así que, vámonos. ¡Vámonos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¿Qué haces, Paula? Poniendo semillitas de amapola. Todas las mañanas ritual de belleza con Clinique para tener la piel hidratada 24 horas y sentirnos súper disfrutados. Pues esta es mi rutina de cada mañana para empezar el día y recordad que también debéis hidratar y limpiar vuestra piel todas las noches con Clinique. Y ahora voy a empezar mi día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!